La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergirios llega la ñapa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo des acercarte a nuestro punto de Supergirios más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte Bienvenidos al sorteo número 3704 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento Del Atlántico y César Urrea Del concesionario de apuestas permanentes Recordemos El número ganador del sorteo anterior El 5889 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalos de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos El número ganador de la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 9 En la segunda balota Tenemos el número 1 En la tercera balota Tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 9 9109 es el número ganador del sorteo de hoy 22 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde regidor En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo mañana A la una de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche